Música Hoy estoy super feliz porque voy a hacer el tour house no se si se puede considerar house porque es muy 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 pequeñita pero me hace mucha ilusión enseñarosla ahora estoy en la parte común del edificio por eso pasa tantísima gente más vecinos tranquilo y por eso se escucha así como en eco cuando acabe os enseñaré por donde se entra, como es la parte común y luego ya entraremos en casa os quiero decir que antes de vivir en este piso estuve viviendo durante 20 días en una habitación que alquilé por Airbnb, creí que era la manera más fácil para llegar aquí conocer la ciudad, poder gestionar el tema del permiso de trabajo y luego me fui a España porque tenía que salir del país para la tramitación del FM cuando regresé de nuevo a México tenía que ir a migración y ahí en migración tenía que poner las huellas y después de todo eso me dieron la tarjeta migratoria el FM me acuerdo que estuve como un mes y una semana de nuevo en la misma habitación que me había hospedado los primeros 20 días una vez pasó ese mes y medio ya tenía mi tarjeta migratoria porque es imprescindible para poder alquilar un piso dije voy a buscar piso quiero mi pisito aquí porque más o menos voy a estar mínimo un año dos años quien sabe llevo tres una conocida de una conocida de otra conocida me dijo que tenía varios pisos y que me los quería enseñar que ese día tenía como tres citas y la primera cita era para visitar el pisito donde estoy viviendo ahora en donde entré y me quedé vinimos a verlo la entrada me pareció súper bonita subimos las escaleras abrió la puerta y tal como lo vi me enamoré o sea hice así solo vi el comedor el lavabo y la cocina y viendo eso dije me quedo en este piso pero luego faltaba la habitación que era súper pequeñita pero dije este es mi piso o sea me encanta no quiero buscar más me acuerdo que tenía como dos o tres citas más y le dije a la mujer vamos a ver esos pisos porque ya hemos quedado pero este es mi piso estuve un flechado así como el piso me encantó de madera estaba para mueblar sí que estaba el baño estaba la cocina pero no había ningún mueble eso quería decir yo iba a tener que invertir en el piso el sofá cama el somier todo pero tiene mucha magia entonces si queréis podemos ir a verlo os voy a enseñar la parte común del edificio lo que vemos al entrar hay como cuatro escaleras diferentes una allí otra allí una aquí al lado y la que va directamente hacia mi piso y bueno pues una parte súper agradable con plantitas con mucha luz es en el cielo como curiosidad tiene un teléfono comunitario no lo había visto en la vida y no sé quién narices que llama a las siete a las ocho a las nueve a las diez todo el día así que nadie se enteró puse un trozo de cartón para que estuviera descolgado todo el día después de ver la parte comunitaria vamos a subir al pisito es un primer piso no hay ascensor en el edificio porque es muy antiguo y vamos a entrar en mi subecasa bien welcome home ya habéis visto la casa pues ya nos podemos ir voy descalza porque siempre que entro en casa dejo los zapatos aquí y está bien que se enfoque el suelo porque el suelo es madera natural original y es un festival cuando andas por la casa lo típico que quieres es hacer un susto a alguien y vas poco a poco y enseguida te descubres y aquí tenemos el comedor este fue la parte que cuando entré por primera vez a este piso pensé que esto era el comedor y esto era la habitación entré en este piso vi este arco así todo blanquito con la madera con este color dije me encanta este piso tenemos aquí la parte del sofá muy mono el sofá pero es lo más incómodo que hay en la casa para estirarte un ratito y mirar aquí con el ordenador una peli pero poca cosa más pero es muy mono este es un gorrito que compré las pirámides de Teotihuacán que me da buena energía aquí tenemos una lámpara muy sencillita que la compré por Mercado Libre me costó no sé si 20 oritos porque aquí no tenemos Ikea además que me sirve cuando hago castings por los focos según si no hay mucha luz me lo pongo delante os tengo que decir que estoy muy preocupada ser o no ser this is the question eso es luego tengo aquí una mini estufa que la utilizo solo por la noche un ratito para que se caliente como es tan grande la casa el clima de México es súper cálido así que tampoco pasa nada de frío luego aquí tengo mi rinconcito tengo aquí fotos tengo aquí recuerdos una monedita encontrada en Cuba un trocito de rosa luego tengo esta estantería la compré a una familia que siempre están en el Parque México y le he comprado varios muebles que ahora os enseño una familia que hace muebles pues artesanalmente todo lo que puedo comprarles a ellos lo hago y muy útil tengo aquí unos libros tengo aquí cactus es la planta que más me resiste las otras plantas se me mueren al momento la luevera además estos tiestecitos también me los hicieron una familia mexicana son súper monos todos son iguales bueno son diferentes pero el mismo estilo aquí tengo un apartado de los libros aquí algunas cosas para grabar ah y esto mi famosa Catrina este es el rinconcito de la suerte tengo aquí mis moneditas encontradas aquí están las pruebas importantes pues de castings que he hecho es que soy súper supersticiosa y aquí todas las monedas y billetes de México y aquí las voy coleccionando así que este es mi mi lugar de la buena suerte un billetito de 50 pesos me encontré el otro día suerte suerte estas mesas de otra familia mexicana hechas artesanalmente no las quieras mirar muy al detalle porque ahí van sus imperfecciones pero me parecieron súper bonitas y que quedaban muy bien hechas a mano de hecho me las pintaron al momento la súper mega palmera que tiene tres años de vida y me ha resistido un montón de viajes primera vez que me fui a España y estuve tres meses allí y volví la palmera estaba así y la empecé a regar a regar y volvió a como a renacer y es muy bonita y me da mucha vida la casa aquí tengo mi guitarra estoy intentando tocar y estoy aprendiendo pero soy novata y es una guitarra mexicana está comprada aquí de hecho ¿sabéis quién la hizo? la señora socorro la guitarra mexicana súper bonita aquí tengo otro gorrito lo compré ayer en las pirámides de Teotihuacán con otro cactus os haré un inserto de cuando compré este cactus os quedaréis alucinados tenía solo dos a ver tenía esta y esta y llegaba por aquí y mirar hay veces que por la noche escucho ruidos digo el cactus me viene a buscar esto está enorme este mueblecito también lo compré a esta familia mexicana aquí tengo pues llaves libros cosas de la cámara cosas de comprar y bueno súper útil hecho con mucho cariño no hay ninguno igual todos son diferentes luego compré esta mesa con estas sillas hay cuatro pero la cuarta no me cabía aquí así que la tengo en la habitación pues esto es el comedor no hay más ahora vamos a pasar al baño que está justo ahí lo que tiene este piso es que las únicas las dos puertas que tiene aparte de esta que es la tercera pero las dos puertas son correderas así pues tenemos el máximo espacio útil posible es muy pequeñito tenemos el baño con la pica de maderita la propietaria de este piso tiene mucho gusto diferencia del suelo del baño con el parquet de la casa aquí tengo las cremitas colonia un poco de pinturas y esto es el plato de ducha que que pollo justiviris no es grandecita es grandecita la puerta también es así corredera y quieras no pues le da un espacio y aquí tengo mi espejo para maquillarme peinarme para decir los textos fijamente al espejo estoy muy molesta porque no me hiciste caso empiezo mis monólogos y espero que los vecinos no me escuchen el baño cerrado ya lo hemos visto y ahora vamos para la cocina a ver a ver mirad uno dos tres y muy poco más tres metros y de trabajo tengo esto la verdad es súper pequeñita pero para mí no necesito más tengo el hornillo el horno que tengo que poner aquí las ollas y las cacerolas porque no hay más espacio aquí tengo unos cajones donde tengo pues los tenedores todo esto lo compré porque si estaba la cocina pero estaba vacía por dentro y aquí hay una mosca que me está poniendo nerviosa entonces aquí tenemos los tenedores aquí tengo documentos y bueno cosas entonces aquí tengo la despensa los frutos secos palomitas no me pongo ansiosa me como palomitas aquí es la despensa los sparettis el pan rallado la cafetera y la trinturadora y nada y aquí aceitito las especias aquí tengo los platos llegué aquí y dije voy a comprar lo mínimo porque quieras o no vas a un país y tienes que invertir todo va sumando y es mucho dinero en barcelona tenía 20.000 cosas digo es que realmente no lo necesito te das cuenta que cuando vives en un piso pequeño como tienes que colocar todas tus cosas en un lugar muy pequeño y dices pues me compro lo mínimo y ya está y nunca he necesitado nada más los platitos son de la ánfora es una empresa grande mexicana tiene todo tipo de cerámica de platos entonces yo compré los platos allí todos son diferentes tienen un diseño propio y bueno me encantaron entonces compré lo justo y lo necesario y aquí tenemos la nevera que es muy muy pequeñita pero suficiente ahora está vacía pero bueno siempre había tenido una nevera grande y dices pues tal vez no necesito algo tan grande parece una nevera de vegetariano todo verde está vacía tengo que ir a hacer la compra muy pequeñita pero súper funcional un detallito aquí que no sé si se ha visto es que están las garrafas de agua y tengo agua embotellada porque en México el agua que hay pues es apta para todos los cuerpos y yo por ejemplo pues nunca me he atrevido a probarla pues porque no está tan tratada como en otros países puedes beber agua del grifo y no te pasa nada aquí mejor no bebas y ahora vamos a la habitación la segunda puerta corredera no hay más ya se acabó aquí el piso es muy pequeñita cabe una cama de matrimonio otra silla que no me cabe en el comedor el armario está hecho a medida pusieron cuatro maderas no lo tengo muy bien arreglado para poner jerseys camisetas más camisetas las cosas colgaditas las maletas arriba las cajas de la cámara del trípode y los zapatos que no falten todos los zapatitos yo en todas las otras casas que he estado tenía armarios enormes y siempre te faltaba espacio y aquí mi parcela es esta esta y medio de esto o sea es que no tengo nada más veis que la habitación tiene mucha luz y una de las cosas también que me llamó la atención en México es que no persianas no sé por qué aquí la gente debe estar acostumbrado a dormir con luz yo me he acostumbrado pero mirad eso es lo oscuro que se hace pero a las seis de la mañana empieza a entrar el sol y aquí y los pájaros empiezan a herir despertados despertados y eso no despertaste una de las cosas también que me llamó la atención de este piso que por eso me quedé es que tiene mucha luz que tiene un ventanal muy grande tiene otra ventana aquí tiene la ventana de la cocina y luego tiene las dos ventanas de la habitación entonces si este piso que es tan pequeño tuviera cerrado y no tuviera luz sería agobiante pero al tener tanta luz a mí me parece muy muy agradable y esto nada las cortinas que esto sí que estaban de la propietaria que son como de papel muy típicas aquí en México porque las he visto en más de una casa que se sube y se baja y yo siempre tengo la manía de dejarla torcida bueno detalle no hay calefacción yo cuando llegué la primera vez a México dije pero la calefacción en invierno es que no hace frío o sea no hay calefacciones en las casas no es necesario un detalle hemos ido a la cocina pero no hay ni microondas que cualquier persona no sabe vivir sin microondas y yo no lo he hecho en falta porque me he acostumbrado aquí no tengo tostadora es que no hay espacio la tostadora es que no hay espacio esto es mi tostadora se hace el pan aquí hago la tortilla de patata aquí caliento lo que sea es mi microondas mi tostadora hace de todo otra cosa que no hay es lavaplatos ¿dónde pones en lavaplatos? así que también todo a mano rápido te acostumbras a ensuciar lo mínimo y no lo necesitas y otra cosa que no hay lavadora 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 así que luego veréis como me apaño otra cosa que no tiene el piso televisión ya llevo muchos años sin televisión y la verdad no la necesito para nada no todo me encantó de este piso hay una cosa que no me gustó aparte del ruido es que no tiene balconcito o sea si tiene unos ventanales que hay veces que cuando estoy agobiada empiezo necesito salir necesito aire necesito que me llamen para algún casting y nadie me llama y una de las cosas que me faltó fue que no tenía balconcito como suple que el piso no tenga balconcito pues me subo a la parte de arriba le llaman roof garden que de roof garden pues no tiene nada pero bueno queda bien el nombre oye que estoy obvia me voy al roof garden ¿me acompañáis? y vamos para arriba tenemos que subir dos pisos cuando empezamos a subir los pisos se empieza a notar que hace mucho más calor porque durante todo el día pega el sol muy fuerte aquí y esta parte de la estalera que es la última se estrecha mucho muy estrechica y aquí estamos en el roof garden ¿qué es el roof garden? a ver es la terraza comunitaria de arriba un lugar donde los propietarios de los pisos suben y tienden luego están las bombonas de gas está lleno de tubos que no sé qué son luego están los depósitos de agua como en México hace años y también ahora muchos de los pisos eran pequeñitos pues la gente no tiene lugar donde poner su lavadora y aquí hay unos antiguos lavaderos ya veréis una jaula abierta voy a cerrar vamos a cruzar por aquí bueno cables por todos los lados aquí están pues los antiguos hay familias que los utilizan vienen a a lavar y yo esta parte de aquí pues la utilizo cuando sea agobiada subo vengo a leer o a tomar un poquito el sol y pues la verdad es como coger un poco de aire fresco vamos por aquí cada uno utiliza pues la jaula como quiera que hay por ejemplo una barbacoa y aquí es la parte interior que os he mostrado antes de lo que se ve al entrar y como no tengo lavadora ni sé fregar en los fregaderos de arriba ni ni no sé no sé qué hacer pues voy a ir a la lavandería lo voy a hacer pobrecita de mí lavandería que eso pues aquí en México lo aprendí vámonos a buscar la ropa miro por lo que pesa intento llenarla siempre al máximo hago un nudito me la cargo a la espalda y entonces vamos ya he salido de casa y llevo la super bolsa yo creo que debe haber unos 6 kilos más o menos vamos hacia la tintorería y allí veremos cuántos kilos de ropa hay y cuánto me costará está como a 3 minutos andando de casa eso es lo peor que vas un poco cargada pero bueno la bolsa es resistente y yo soy fuerte por aquí se me caen los calcetines después de 6 ¿qué tal? ¿qué tal? muy bien la bandería ¿verdad? ¿a quién nombre va? José y Mónica o Mónica y José a ver cuántos kilos 8,4 dije 6,5 qué amable 8,5 kilos 235 pesos que son unos 10 euros o no llego a 9 euros más o menos yo vengo a la lavandería cada dos semanas o sea que me gasto 20 euros 17 euros al mes así que está súper bien eso es todo ya tenemos la ropa para lavarla espero que os haya gustado este capítulo que hayáis disfrutado viendo el pisito chiquitito chiquitito de 35 metros cuadrados a mí me ha hecho muchísima ilusión enseñaroslo y si os ha quedado alguna duda de cualquier cosa o alguna curiosidad que me queráis preguntar referente al presupuesto al depa cualquier cosita escribidme un comentario aquí abajo y yo feliz os contestaré os envío un besito muy fuerte la loca de la competencia y